también a los invitados especiales que se encuentran en esta noche ante todo quiero presentar a la presidenta del colegio de ingenieros civiles de Tapachula el ingeniero aplauso de Alejandra un aplauso a los invitados que nos acompañan también quiero saludar en este caso al ingeniero Carla Pérez Gómez que es la presidenta del voluntariado también por favor, muchísimas gracias un aplauso bueno, tenemos saludamos al ingeniero Martín de Sánchez que es un secretario suplente también por favor, un aplauso y por último saludamos a quien es de casa el ingeniero Julio César Rodillo que es el vicepresidente de nuestro colegio de ingenieros civiles de Tapachula un buen aplauso y a nosotros también les permito saludar a una persona que también nos ha apoyado muchísimo en el tema del deporte, quien es pues una pieza fundamental también en cuestión de todo uso al profesor Víctor Lugo de su hogar de Jibes quien es el entorno regional del instituto de deporte un fuerte aplauso por último muchas gracias y bueno me permito tener los micrófonos a nuestra presidenta del colegio de ingenieros de Tapachula el ingeniero no de Alejandra Choló Buenas noches les damos la más cordial bienvenida a nuestras instalaciones del colegio de ingenieros civiles de Tapachula agradezco la presidio que hoy nos acompaña así mismo saludo con mucho respeto a todos ustedes los medios de comunicación quienes sin duda alguna nos apoyarán a dirigir nuestra primera carrera del ingeniero civil la cual es la próxima efectuante el día 2 de julio en esta ciudad de Tapachula de Chiapas esta carrera nace con el fin de desempeñar con mucho orgullo el día del ingeniero civil pero también tiene como objetivo que lo recaudado será destinado para apoyar a niñas y niños de gastos recursos de nuestro municipio como presidenta de Víctor y su moderna el consejo directivo del colegio de ingenieros civiles de Tapachula me honra comunicarle que a lo largo de nuestra trayectoria junto a nuestro voluntariado hemos llevado a cabo la oportunidad de ayudar y contribuir con acciones que generan un compromiso de buenos resultados y de ayuda a quienes más lo necesitan hoy como parte de los efectos del día del ingeniero civil decidimos implementar distintas actividades a lo largo de toda la semana la cual estará comprendida del 26 de junio al 2 de julio en el cual contaremos con diversas actividades como conferencias visitas de obra talleres una excopedia pero también actividades deportivas como un cuadrangular de fútbol y también por la primera carrera del ingeniero civil la cual hasta el momento ha tenido mucha aceptación por la población tapachoteca tanto es grato publicarles que contamos con el apoyo y respaldo de muchas empresas que han decidido sumarse como patrocinadores así mismo como los distintos nombres de corredores de nuestra localidad que sin pensarlo se siguen inscribiendo y el número que teníamos considerado hoy superó nuestras expectativas considerándolo un éxito total agradezco el apoyo y respaldo de nuestras autoridades municipales en especial de nuestra presidenta de Tapachula la maestra Rosa Irene Julina Castañeda quien a través del congreso del enlace regional en el subcomusco del instituto del deporte de nuestro municipio el profesor Víctor Hugo Escobar que nos han brindado todas las facilidades para el desarrollo de nuestra carrera así también como lo mencionamos en los momentos a todos y cada uno de nuestros patrocinadores que la mayoría son empresarios locales y es algo que me da muchísimo gusto también agradezco normalmente a todo el comité organizador de esta primera gran carrera del dinero civil cinco caras aprovecho este espacio para invitar a seguirse sumando a nuestra carrera la cual se llevará a cabo el día dos de julio a las siete de la mañana teniendo un circuito de cinco kilómetros donde todos serán reconocidos por su valiosa participación lo que quizás comenzó como un evento pequeño pero con mucho valor hoy toma un rumbo increíble y esto se debe al valioso apoyo e interés de todos ustedes por sumarse y participar por lo que en nombre de nuestro colegio de ingenieros civiles de Tapachuna les agradezco infinitamente por último me despido invitando a todos a participar e inscribirse a nuestra primera carrera de ingenieros civil cinco caras hagámoslo bien hagámoslo correcto orgullosamente sí invito en estos momentos a nuestra presidenta de voluntariado a detallarnos la logística de nuestra carrera así como a darles a conocer lo que contemplará el fin de bienvenida muchas gracias bueno muy buenas noches muchísimas gracias el kit bienvenida el kit de la carrera va a tener una cuota de recuperación de doscientos pesos esto va a incluir precisamente la playera conmemorativa de la carrera la medalla conmemorativa de la carrera la hidratación durante la ruta hidratación al final de la ruta la foto de bienvenida en nuestra página de facebook también la foto durante la ruta también lo incluye incluimos también la ruta y sobre todo en esta ocasión tenemos algo muy especial que son regalos este ricas sorpresas que vamos a tener en esta carrera para todos aquellos que adquieran su folio de inscripción en automático están siendo aquí en todo boleto también para participar en RIMPAS los pesos que vamos a tener durante la carrera pues los premios vamos a premiar a las cuatro categorías que tenemos y también los premios nos están en primer lugar de mil quinientos pesos por cada categoría en segundo lugar mil pesos y en tercer lugar de quinientos pesos queremos invitarlos a todos porque esta carrera tiene un fin tiene una causa una causa para poder poder utilizarlo nosotros como voluntariado hemos hecho durante mucho ya durante años venimos haciendo eventos para recaudar fondos en esta ocasión es la primera vez que nos atrevimos a hacer una carrera para poder recaudar fondos para para donarlo a todos sobre todo para los niños de escasos recursos que requieren útiles escolares en esta ocasión nos enfocamos en ellos para este nuevo inicio de ciclos y pues esperemos que puedan sumarse cada vez más o que han recibido todos aquellos que quieran participar gracias y deseo para que el libro uno al Rochelito gracias buenas noches amigos de la prensa muchas gracias por la oportunidad de dirigirnos a ustedes y solicitarnos muy muy respetuosamente el apoyo para que nos ayuden a 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 es importante evento que cuando la presidenta del colegio de ingenieros civiles nos llamó para sumarnos a él no dudamos en sumarnos porque la verdad es muy importante la labor que ellos hacen primero porque están haciendo una labor de comentar deporte entre sus agremiados es importante comentarles que originalmente era así únicamente con los ingenieros y aparte del evento deportivo que tienen todas las actividades que están programadas pero conforme se puedan las ideas uno está ampliando el poder abarcar un poco más de la sociedad se integraron las cuatro categorías de las cuales estamos buscando esto es muy importante porque nos permite entre el público juvenil hacer esa labor social que ellos sumarnos a esa labor social que están haciendo ellos como voluntariado para promover el deporte y ojalá que tengamos la respuesta positiva o más positiva de la que ya tenemos porque al estar platicando ahorita con el comité organizador nos informaba que llevamos ya una excelente inscripción a muchas inscripciones y a pesar de que todavía estamos lanzando la computatoria creo que vamos a superar las expectativas y también en el ámbito organizativo ya estamos solicitando concept la operativa estudiar protección civil todo lo que implica la logística de una catedral entonces la verdad es muy importante y también tenemos la invitación a los jóvenes universitarios a los jóvenes de las preparatorias por aquí tenemos escuelas cerca entonces vamos a hacer esa labor de convencimiento y esa labor de promoción para que se sumen también a esto y sobre todo bueno sumarnos a esta importante causa que es poder apoyar a jóvenes con útiles escolares con lo que aquí se recae independientemente de todo es muy importante ver la fiesta que estamos preparando y que realmente queremos que sea así y le pedimos de favor a todos ustedes que nos ayuden que nos ayuden a cumplirlo es un domingo por la mañana muy temprano no creemos que haya problema en la situación del tránsito pero bueno le pedimos el favor que nos ayude también para promocionarlo para difundirlo y también decirle que forma muy particular su servidor se une a esta causa y en la organización y otra vamos a traer un poquito más de apoyo de parte de ustedes y que tengamos mayor participación muchas gracias por la invitación ingeniero a todos los colegios ingeniero aquí estamos tratando de que esto sea realmente una fiesta deportiva que le queremos que sea el día 2 de julio todos están invitados y a ustedes solicitarles muy encarecidamente que nos ayuden sus medios para que se entere toda la población o no en parte de la población y puedan participar gracias a continuación vamos a pasar un video más informacional del evento así como también el video de la ruta los invitamos a participar en la primera carrera del ingeniero que se llevará a cabo el día domingo 2 de julio en nuestra instalación de dos razones para participar en esta gran carrera la primera es que celebremos juntos con un cortillo el día del ingeniero y la segunda pero no menos importante es que el consumativo apoyará a niños en el campo de tu vida ve participa inscríbete y apoya a esta gran carrera hagámoslo bien hagámoslo correcto orgullosamente sí sí a esta gran carrera a esta gran carrera Gracias. 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 Hemos apoyado a nuestras colonias aquí aledañas al Colegio Ingeniero Civiles. Como comentaba el ingeniero Carla, hemos tenido eventos el Día de Reyes, el Día del Niño, eso es tradicional de nosotros de ir a hacer los matrimonios de juguetes, pero en este caso quisimos hacerlo con los niños escolares. Vamos a ver algunas primarias aquí que estén cercanas a nuestro domicilio para ver lo recaudado, cuantas primarias se podrían hacer. Hablaba de la, bueno, que esta es la principal actividad, la deportiva que se está dando a conocer, pero también se vean que tienen programadas otras actividades para dar a conocer las acciones que realiza el Colegio Ingeniero Civiles de Tapachula. ¿En qué consiste y está invitada la población para que pueda acercarse o cómo va a estar el mecanismo? Sí, claro, hablamos de una semana con ver actividades. Ahorita ya estamos con pláticas con algunos institutos de ingeniería, tenemos ahí por ahí ya confirmados dos ingenieros que vienen a darnos pláticas, conferencias de ingeniería estructural, ingeniería sísmica, esos son los que tenemos confirmados, esos serían los días jueves y viernes 29 y 30 de julio, y el día lunes, el juez, que es con el que arrancamos la semana, tenemos programados visitas de obra. Estos eventos están, sí, claro que sí están abiertos a toda la población, pero también estamos invitando a aportes universitarios de la carrera de ingeniería civil, el Instituto Tecnológico de Tapachula, así como la Universidad de Tata Paral, para que visitan a estas morenas. ¿Hay algún límite de inscripción para cuántas personas pueden o tienen contemplado o que puedan participar? Para la carrera no hay un límite. Ahorita tendríamos una presentativa de 300 inscritos, pero ya en esos números nosotros esperamos que van a ser un poco más de 400. Por lo regular. La respuesta la no me pareció buena, ya que desde la misma fecha tiene más de 400, hay otra carrera. Así es, se está procediendo con otra carrera. Nosotros, por ser la primera carrera, de verdad, estábamos nosotros aproximadamente teniendo, digamos, a tener 200 o 300 districciones, pero entiendo que ya falta un mes todavía para la carrera y ya llevamos esos números, pero para nosotros ha sido un éxito. ¿Hay un límite en el caso de los que ya no puedan alcanzar la inscripción para la carrera? ¿Hay una fecha límite? No, no hay una fecha. Lo que estamos haciendo es que se inscriben después del 25 de junio. O sea, ya creo que sería muy difícil que se tallera llegar a tiempo, pero sí pedimos una cantidad de extra para los que se inscriben todavía en estas ciencias para tener un premio. Y no solamente al doctor Rodríguez le damos la medalla de coordinación y ya se inscriben después del 25 de junio. Por lo que comentaba el compañero, que hay otra carrera en estas fechas, no creemos que haya algún inconveniente, porque es en otro municipio, es otra distancia la que van a correr. Y aquí nosotros estamos haciendo esta carrera un poquito más familiar, porque allá participan algunos que ya no son profesionales, pero son los que normalmente participan en otras carreras. Y aquí estamos haciendo un poquito más profesional, tenemos categorías juveniles, que es muy importante, en otro lado no lo tienen. Entonces, yo considero que no va a tener en gran medida, no. Y la prueba está que ahorita apenas vamos a un mes y ya tenemos un poquito más de 300 servicios o expertos para participar. Y bueno, ahí te digo 400, yo espero que le lleguemos un poquito más de 500. Profesor, normalmente en estos eventos, pues también gustan los hermanos de Guatemala participar, los clubes deportivos, también están invitados a participar en esta ciudad. Claro, aquí no tenemos una restricción al respecto, precisamente por la labor que hace en el colegio, pues está abierto ahí, así con la participación de los amigos corredores de Guatemala, se vuelve internacional la carrera, pues se campeona para el colegio y para nosotros también. Algunos amigos que vienen a correr, a veces la verdad que le dan un plus, porque la verdad son muy competitivos y también nos exigen a nuestros atletas a que se preparen del colegio y que puedan competir con ellos. Qué bueno, qué bueno, ojalá, si ustedes nos ayudan y los amigos de Guatemala se enteran también a través de ustedes, pues qué bueno, ojalá, porque eso nos daría un plus también para que tenga mayor competencia en la carrera. ¿Cuántas categorías se reconocen? Son cuatro categorías, es la categoría juvenil, que es de 12 a 17 años la categoría libre, que es de 18 a 39 años, máster, de 40 a 49 años y la veteranos, que es de 50 años en adelante. En ambas ramas, para unirnos también. Listo. Muchas gracias, gracias. Agradecemos su experiencia, esperamos que hagan una buena edición para que nos acompañe la gran carga de la vida. Gracias. 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 Gracias.